Educación sexual en México Una vez que coloco el receptáculo en lugar seguro El receptáculo es donde se va a depositar el semen una vez que se incluye Y entonces enseguida empiezo a colocarlo extendiéndolo hacia abajo Y ahí está Entonces claro, ustedes saben además que la forma de pene va a variar Hay unos que son inclinados hacia atrás, otros son inclinados hacia arriba Hay otros que están de ladito Finalmente esto que están viendo es una erección grado 4 No significa, está duro Así le hacen, si yo lo empujo Si yo lo empujo, literal, porque hay unos que así lo hacen Hacen así hasta para probar Bueno pues ahí está Entonces qué sucede enseguida El pene pues obviamente pone la elevación